¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva temporada de Versus. ¡Qué nostalgia! Está a recordar que hace unos años, en el 2009, en el septiembre, en el mes de septiembre, solamente tres personas hacían posible la primera temporada de este programa tan querido, tan bonito, hecho solo por estudiantes. Para el Mundial, la carrera de la selección chilena la seguimos también en una segunda temporada. Y hoy, cuando los candidatos que aspiran al sillón de la moneda se disputan ese cupo, esa elección, nosotros nuevamente reaparecimos, pero con un gran equipo, haciendo este Versus 2013 para todos ustedes, con el especial de las elecciones 2013 a la presidencia. Un aplauso para este primer capítulo de la tercera temporada de Versus. Vamos a estar hablando sobre distintas cosas. Ayer, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrieron algunas cosas en la política chilena. Y, lógicamente, con la carrera presidencial, Luciano Cruzcoque, el ministro de Cultura, y Joaquín Lavín, también ministro de Estado, salieron de sus cargos para apoyar las respectivas candidaturas de sus candidatos. En este caso, Cruzcoque de Andrés Alamán y Joaquín Lavín de Pablo Longueira. En otras informaciones también relacionadas con los candidatos, la hija de Lorenz Goldberg propuso juntar firmas para lanzar a su padre como candidato independiente después de esta disputa y de la bajada, que algunos la calificaron de cochina, simplemente. Según como también muchos alumnos y muchos jóvenes creen que la política también es cochina. Pero otra de las cosas que es bastante fea son los falsos exonerados, ¿no? El gobierno ayer anunció que se van a suspender el financiamiento o el pago de esta subvención a 700 exonerados, siendo que, ojo, ¿no eran 3.000, un poco más de 3.000? ¿Por qué ahora 700? A lo mejor debería ser más. Todo eso lo vamos a estar discutiendo con un invitado de lujo. Quiero que recibamos en este estudio a nuestro primer invitado de esta temporada. Él es un candidato independiente. No sé si candidato, ¿ah? Lo vamos a saber dentro de los próximos días y, como en la Teletón, cumple la meta. Le damos un gran aplauso a Tomás Jocelyn Holtz, señores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, candidato? Bien, ¿y tú? Por favor, ¿qué le parece este humilde estudio que hemos preparado para poder debatir las ideas de todos los aspirantes al sillón de la moneda? Me parece entretenido. Además, creo que tiene historia este programa, así que eso me gusta. Deja huellas. Sí. Lo invitaba a tomar posición de inmediato porque, claro, quiero preguntarle muchas, muchas cosas. La Universidad del Pacífico, nosotros los alumnos estamos muy interesados en saber las propuestas de cada uno de ustedes, los que dicen ser los futuros líderes o los líderes de hoy día y que nos podrían representar como presidentes de Estado. Pero me gustaría hablar sobre lo que pasó ayer en la moneda, haciendo un repaso por la actualidad, que le parece la salida de Cruz Coque y Lavín. Lo que pasa es que yo he discrepado de la estrategia de las primarias. Creo que le hacen daño a Chile y no es una buena solución porque reducen la oferta. Yo habría preferido que todos estos candidatos hubieran llegado hasta la primera vuelta. Ahí se juega la verdadera primaria en Chile porque vota todo Chile. No se juega el voto de los hiperventilados, no se juega el voto de las parroquias políticas. Y hoy día lo que vas a tener es al revés. Es una crispación política, producto artificial, producto de esta disputa, sobre todo adentro de las fuerzas de gobierno actualmente, por tratar de ganar esa primaria. Pero en el fondo es artificial y parte del tema consiste en tratar de llevarnos, no solamente de ellos, sino que también de la concertación, de vuelta al escenario del sí y el no. Creo que el grueso del país no le gusta eso. Y eso de que todos estén en la papeleta para noviembre y no se hagan primarias como ustedes no están de acuerdo, es parte de una de las propuestas que hay, sobre todo con el sistema binominal, de que hay algunos partidos, si es que llegan a ser presidente, pierden el registro. Pero si es que no se presentan por lo menos un candidato por partido y no se hagan estos pactos electorales que de repente son bastante truchos. Desde todo el siglo pasado, Chile ha jugado a precocinar su democracia, ni siquiera solamente desde el 90 en adelante. Desde el año 20, que se habló de un congreso termal, probablemente los que están viendo este programa no se acuerdan o no saben de eso. En Chile hay gente que le tiene miedo a la democracia y yo creo que hay que llegar y competir. No hay binominal para la presidencial, hay dos vueltas presidenciales, no hay catapilcos en la presidencial, en el diseño con dos vueltas presidenciales, pero sí las hay en el tema parlamentario. Y sí, yo creí que la mejor manera de llegar y resolver eso, aparte de un nuevo mapa electoral, es eliminar los pactos electorales. Que en algún momento se discutió, pero no tuvo apoyo porque el congreso se trata de arreglar los bigotes. Así como tampoco se discute el binominal, pero nunca se hace nada. La hija de Lawrence Goldborn quiere proponer juntar firmas y entrar en esta carrera. Si lo hace, ¿lo lograría? Es que yo creo que fue un error de parte de Goldborn de aceptar su defenestramiento, efectivamente, que yo concuerdo con él que era algo que se estaba fraguando desde enero, no creo que se estaba fraguando desde antes. ¿Por qué? Desde después. Porque yo creo que definitivamente acá en Chile hay muchas personas que quieren construir candidaturas presidenciales desde lo parlamentario. Entonces empezaron a ver que eventualmente no era buena carta, no era tan sexy como lo fue para el caso de los mineros, los 33 mineros. Entonces lo empezaron a llegar ya a sacrificar, por así decirlo. Y yo creo que aquí hay distintos escenarios políticos que obligan a llegar y jugar esto hasta el final. Y tienes que llegar y tener el temple para quedarte hasta el final. Entonces cuando lo bajan, él queda descolocado, no entiende mucho lo que le está ocurriendo alrededor. Y hace una especie de apelación un poco absurda respecto a lo que es la unidad de su alianza política, que en el fondo poco tiene de unidad. Entonces, en general, yo si hubiera sido él, habría insistido. A mí me tocó algo parecido a él en octubre del año pasado y yo no tuve ninguna duda. Yo sabía que iban a haber presiones para bajarme. Entonces hay que llegar y colocarse por encima de eso. Creo que actuó mal en ese punto. Lo acusaron de arrogante, de soberbio, de que solo trabajaba para usted solo. Por eso sale del conglomerado del partido por el que usted iba. Fue proclamado candidato presidencial. Fue el primero, por lo menos el que iba seguro a la papeleta de noviembre. Sí, digo lo mismo, porque desde ese momento yo nunca pretendí ser un candidato partido, porque yo sabía que iban a haber presiones alrededor. Y te doy los ejemplos. Chausen iba a querer apoyar a Alamán. Jorge Razzur iba a querer en ese entonces apoyar a Golbo. Y me lo dijo a mí. Tú ibas a tener un conjunto de personas en el mundo liberal, cultural de Chile, que iban a querer coquetear con la concertación para un cupo. George Jackson, Cristóbal Belló, yo te puedo dar la lista completa. Entonces, el tener una alternativa de tercera vía iba a tener presiones para bajarlo. Entonces, yo siempre quise eliminar ese riesgo, garantizando que por firma íbamos a estar hasta el final. Y eso no cambió con la decisión de Chile primero de llegar y insistir en su cambio de postura. Esa es decisión de ellos. Pero yo prometí y di garantía que iba a estar en la papeleta final. Cualquiera fuera el resultado, yo se lo iba a cumplir. ¿Qué sensación le dio cuando terminó siendo bajado por Chile primero? Es que no fui bajado. Porque en realidad era recolección de firma y esas firmas siguen adelante. O sea, simplemente hay un grupo de personas que simplemente toma la definición de que quiere llegar y hacer otra cosa. ¿Pero se vio solo? ¿Se vio solo? No, porque dos tercios de los chilenos en Chile no tienen definida su definición presidencial en forma cerrada. Hay una liquidez electoral como nunca ha habido antes en Chile. Por eso soy partidario de llegar y reconstruir mayorías después de la elección y no antes de la elección. Pero tienes que estar dispuesto a ir a hacer esta disputa hasta el final y no tenerle miedo. Evidentemente que hay capillas políticas que están destruidas, que tienen otro tipo de ambiciones, que en el fondo no van a querer que ese tipo de liderazgo se juegue así. Y van a querer capsular al presidente o al candidato presidencial de su gusto eventualmente para que hagan otra agenda. Mira lo que le está ocurriendo en la consultación. Mira lo que le ocurre al gobierno. Mira lo que le ocurre a cada uno de estos candidatos de partido. No tienen vuelta. Yo he discutido esto con Franco cuando estuvo coqueteando con el PRI. Le dije, mira, ¿hasta cuándo tú sigues cambiando tu estrategia? Un día firma, otro día el PRI, otro día otro partido. Mira, en realidad es perder el tiempo. También lo he discutido con Claude. Claude, tú quieres la estrategia fácil. Tú no quieres ir a recolectar firma. Es un problema tuyo. Yo quiero la estrategia difícil. Yo quise postular así. Si yo estoy en esa papeleta, es por cerca de 40 mil jóvenes entre 18 y 26 años que quieren ampliar la oferta. Me siento muy orgulloso de eso. A propósito de Marcel Claude, ¿qué le parece lo que ocurrió con el tema de la pensión alimenticia? Casi se lo ya lo veía. Aquí están ocurriendo una cantidad de escenarios. Se caen candidatos que nunca se hubieran pensado que hubieran caído como Golboni, no solamente en lo presidencial, escalona en lo parlamentario. Hasta el día de hoy hay propaganda de Enafonber a cuadras de acá, efectivamente. Acá al lado. Acá al lado, efectivamente, y de otros candidatos. Entonces los escenarios están cambiando. O sea, a Franco lo acusó la familia del Río de un caso terrible, porque no solamente involucra un aspecto familiar, sino que además involucra una especie de acusación de que los perjudicó actualmente como un grupo económico en particular, efectivamente, cuando estaba a cargo de sus cuentas. Y ahora sale esto de una resolución judicial, efectivamente, que yo supongo que Marcel no va a culpar eventualmente de esto de una maniobra, porque en realidad hay un juicio por medio, al mismo tiempo una resolución judicial. Es muy decadente lo que está ocurriendo. Difícil interceder en eso. No, no, yo intercedo, yo voy a abrir, ah, no, tú dices como maniobra, sí, pero, 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 ¿sabes lo que pasa? Aquí hay como, esto no está ayudando a que la gente efectivamente se involucre en la próxima elección. Molesta a las personas. Les da la sensación que por un lado está el discurso en público y está la práctica privada. Eso es lo que obliga eventualmente a Bachelet a prácticamente no responder nada, no entrar en el debate. Yo, creo, esto es una casa de vidrio y vamos a tener que estar dispuestos eventualmente a hablarles todos los temas, cualquiera que sean, y no tenerles temor. Y yo siento que el liderazgo de la próxima etapa se juega mucho más en testimonio y convicción. Y temas como el que le pasó a Marcel Plot sí lo perjudican, porque en el fondo no le permite llegar y hacer el discurso que él pretende hacer. Y no basta llegar y decirlo, tiene que demostrarlo. Y hay una cuestión que le afecta su propia credibilidad, sí. Y en ese caso, con cosas que afectan la imagen de los candidatos, hay una declaración tuya, Tomás, en tolerancia cero, contra Camila Vallejo, que le regalaron la candidatura por estar embarazada. Y no mostraste arrepentimiento alguno, siendo que muchos, claro, dijeron, ¿cómo? Si yo el día de mañana te digo a ti que te van a coimear para tu cumpleaños, ¿estoy criticando tu cumpleaños o la coima? La coima, me imagino, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Lo que pasa es que hay una cantidad de personas que se horrorizan. Pero está como condicionante de que si Camila Vallejo no hubiese estado embarazada, jamás hubiese tenido una candidatura. Yo ahí, Batidas del Río, me hizo esa pregunta. Entonces, invertí la lugar. ¿Por qué tengo que pensar lo contrario? ¿Por qué la blindan? ¿Cuál es el argumento blindarla? ¿Por qué se la hacen a ella y no a nuestra parte? Yo puedo llegar y especular la razón que quiera. Y tengo que llegar a la conclusión, y ahí contesté, tengo que llegar a la conclusión que el grupo que está detrás de Camila Vallejo dice, no, ella tiene que estar en el Congreso. Entonces, por ende, no la podemos supeditar a primaria. Le tenemos que blindar en la candidatura definitiva, porque le ponen una galleta al lado eventualmente de la definitiva. Entonces, está ya designada. Igual como Andrés Alamán fue designado senador de antes de la elección por la décima región. Se sabía que ya estaba electo. Eso le ha hecho mal a la democracia chilena. Y que una generación joven que salió con mucho talento del movimiento, del 2011, esté dedicado simplemente a llegar y arreglarse los bigotes antes de un momento que requiere de liderazgo y jugársela, me parece terrible. Y yo necesito demostrar que eso es grotesco. Y la única manera que yo tengo para demostrar que eso es grotesco es llegar y colocarte ante temas que a ti te van a provocar o cualquiera la van a provocar. Es grotesco esto. Que una persona joven esté jugando a eso. ¿Qué pasa si Camila Vallejo no estuviese embarazada? ¿Gánalo o no la elección en la florida? Bueno, yo tendría a pensar que todos los líderes políticos que salieron de ese movimiento estudiantil del 2011 son óptimos candidatos. Y si tú supones que las dos alianzas están muertas y están bajo el 30% juntas, esta es la primera vez que tú puedes vencer el binominal sin pedirle migajas. Si personas como George Jackson, la Camila Vallejo y otros se hubieran dedicado a llegar y armar un movimiento al margen, eso es mi aliegato con ello, hubieran armado un movimiento al margen y se hubieran jugado a un proyecto a 20 años plazo. Y no a este cálculo de estar o no estar, sino que llegar y juzgar el desfondamiento de la política hasta ahora y plantear un nuevo mirada, habrían ganado. Y si no ganan, generan un nivel de legitimidad política que Chile necesita para adelante. Pero en cambio, que lo que hacen estos nenes, lo que hacen estos nenes es ir a jugar la vieja política, ir a pedir aseguramiento de cubos para tener un celular, un maletín, un vehículo bueno para ir al paraíso y volver. No creo que eso es lo que el país requiere. Según tu apreciación, Camila Vallejo estaría ganando el puesto en la Floría porque es un cupo designado, así como se sabía que Andrés Alamán iba a ganar también su senaturía. La pregunta era, porque no me la contestaste, si Camila Vallejo no estuviera embarazada, ¿pierde la elección en la Floría o la gana igual? No, yo creo que gana la elección embarazada o no embarazada. Ese es mi problema. La gana, no necesita la galleta. Pero la pregunta mía es, ¿por qué una persona en esas condiciones no quiere disputar? ¿Sabes por qué no quiere disputar? Porque no quieren, si no les gusta. Se sienten amenazados con que alguien les vaya a llegar, en eso Gabriel Salazar tiene toda la razón, no le gusta llegar y discutir, no le gusta llegar y tener efectivamente un nivel de debate de lo que le pasa a Bachelet. No solamente lo que le pasa a Bachelet, yo no he visto, primer debate que después de 18 meses tengo con Marco Enrique Ominami, antes de ayer en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Nadie quiere discutir. Nadie quiere llegar y justamente mirar este momento único en Chile con este grado de dispersión para generar una nueva legitimidad sobre la base de que tu liderazgo se juegue. Nadie quiere. Y Marco no quería debatir contigo por qué. No contigo, no sé por qué. Yo lo que quiero tratar de decir es que estas personas discurren cualquier argumento como para, en el fondo, jugar en lugar común. Eso es lo que tú tienes en esta lección, lugar común. Y tratar de administrar los odios ajenos, eso es lo que está ocurriendo en las dos primarias, el tratar de llevarnos al escenario del sí y el no. El no decir nada. Bachelet, aparte de nueve volteretas que ha hecho desde que ha logrado llegar, nueve, nueve, pasan desapercibidas, ha terminado hablando después de esas nueve volteretas solo de su hijo, de los exonerados, y exclusivamente de dos o tres hechos menores, eventualmente, nada más. O sea, yo te diría, en general, eso le hace mal a la democracia en Chile y tenemos que hacer lo posible. Y yo tengo que llegar y convencer, no solamente los candidatos, tengo que convencer los medios de comunicación que no permitamos que esta disputa se defina así. Las vendidas de pomada de Bachelet, que son las nueve volteretas, ¿cuáles son? Bueno, uno, la gratuidad, que cambia absolutamente la opinión, de decir que sigue al día siguiente en la medida de lo posible. La segunda es, efectivamente, la AFP estatal, matrimonio igualitario. Ella, el 2005, y me consultó a mí porque yo estuve en ese comando en ese momento, vetó una franja, un spot para la franja parecido a lo que Sebastián Piñera hizo el 2009. Y lo hizo no por homofobia propia, sino que simplemente no entendió el país que estaba a punto de gobernar. Y no lo entiende hoy día tampoco, actualmente. Y no entiende lo que eso se exige en este tipo de tema en la agenda de la diversidad. El bono permanente. Su vocera, la Carolina Tobá, en agosto del 2009, criticándose a Sebastián Piñera, dijo que la presidenta jamás iba a caer en épocas electorales de llegar y ofrecer bonos porque era cohecho. Bueno, eso es lo que está haciendo hoy día, actualmente. Y me sorprende que no haya cumplido la promesa. El tema de cómo se eligen los intendentes es otro de las grandes volteretas, porque ella dijo que no el 2005. El tema de la nueva constitución, actualmente, es otra de las grandes volteretas, efectivamente, de ella. El tema, efectivamente, de la ley antiterrorista, la aplicó nueve veces en su gobierno. Nueve veces, ¿eh? Nueve veces. Aparte, el número de veces que aplicó la ley de seguridad del Estado. Entonces, llegar y decir, efectivamente, lo contrario en este momento, como que llama la atención a cualquiera. No era solamente el caso de Matías Catrileo. El tema de las cuencas hidrográficas, que ella llegó y dijo que presentó un proyecto en la entrevista en El Espejo. No es cierto. No presentó un proyecto en esa materia, efectivamente. No lo hizo nunca, efectivamente. Porque, además, efectivamente, su ministra de Medio Ambiente llegó a la conclusión de que no era necesario. El cómo construir su programa. Y voy a agregar una décima. Ni siquiera esos nueve, son diez. Ya, tenemos títulos ya. Nadie se repite el plato. Se lo está repitiendo. ¿Ella y quién más? ¿Cómo? ¿Ella y quién más? Porque tiene un equipo. Ah, no. Ella no ha logrado. Ella también había prometido que, por lo menos, los ministros no se iban a repetir. Pero vimos también ministros que se iban repitiendo el plato mientras ella era presidenta, los ministros que estuvieron con Lagos. Ella lo que está tratando de hacer y su entorno es tratar de demostrar de que ella es una Michelle Bachelet 2.0. Pero no es cierto. Su entorno, no hay ningún candidato, ni ella, ni ninguno de los que están a estas primarias, ni de gobierno, ni de concertación, que controla sus alianzas. Y, es más, sus entornos son su problema porque tienen distintos diagnósticos y, además, se quieren reimponer. Esto es un juego de poder. Y, al final, terminan administrando un candidato que ha estado en silencio tres años actualmente, prácticamente jugándolo en un nivel de debilidad argumental que la obliga a después quedarse callada. Entonces, si tú me preguntas a mí, ella es víctima de su propio entorno. Y eso es su trampa que yo creo que no va a ser capaz de salir de eso de aquí a la elección. Escuché por ahí que, ahora que dijiste víctima de su propio entorno, escuché que se hace la víctima. ¿Tú opinas eso? O sea, mira, yo he trabajado con ella y yo creo que hay una personalidad en público y una personalidad en privado que en este momento hace daño. En público, ella jugó el 2005 una cosa que realmente me produjo mucha admiración porque lo hizo bien. Ella fue capaz de captar uno de cada dos chilenos en un momento en que Chile estaba pasando por una recesión económica y que requería otra visión de un arquetipo clase media, es decir, más afectuosa, menos exitista, menos cifrada en el rendimiento. Y lo hizo súper bien. Pero hoy día, ese no es el mismo país que tenemos hoy día. Entonces, hoy día, la segunda parte de su personalidad es la que está jugando en contra, que es la que me tocó mi conocer en privado, que es desconfiar, compartimentalizar, no llegar injustamente a opinar. A mí me enseñaron siempre a desconfiar las personas que no opinan, eventualmente, porque no son confiables ese tipo de personas. Hoy día tú necesitas una política más cándida, de reconocer los problemas que tenemos en el país. Y necesitas llegar y tirar arriba a la mesa ese nivel de candidez. Y a ella yo creo que le cuesta mucho hacer eso. ¿Y te desencantaste con Michelle Bachelet? Bueno, no hizo el gobierno ciudadano que propuso, no lo prometió. Ese yo creo que ese fue, probablemente, el principal déficit de esa jornada. Pero como persona, Pablo, si ya te desencantaste de ella, porque, claro, hablas de admiración hacia ella, por lo menos en la época del 2005, y hoy día hay constantes críticas hacia la campaña de Michelle Bachelet. La firme, yo voy a ser sincero, no he hecho mi vida, el de tratar de alguna manera, estoy postulando en función de una especie de animadversión que tengo de ella. No. Pero a la inversa, o sea, cada cual definirá su estrategia aquí, o lo que quiera llegar y plantear. Pero no creo que el tipo de problemas que tiene el país hoy día se resuelve con ese liderazgo. Es más, si hoy día tenemos 150 mil estudiantes en las calles, si ella llegara a ganar, vamos a tener 300 mil estudiantes por el manejo de expectativas. Y ella está haciendo algo muy distinto a lo que hizo en el 2005. El 2005 contuvo, hoy día no está conteniendo, con sus volteretas está aumentando el juego de expectativas. Está haciendo lo mismo que hizo Sebastián Piñera en el 2009, que es el que los tiene con el grado en este momento de malestar en este instante en las calles, producto de ese juego de expectativas. Entonces, yo no creo que ese es el liderazgo que requiere el país para llegar y recontenerlo, por así decirlo, para la etapa que viene para adelante. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces, si me preguntan si hay aspectos de su personalidad que perjudican, sí, podría negar eso. Sí, los hay. Tengo un extracto de tu carta de renuncia a la democracia cristiana. Si hay algo incorrecto, me lo corriges, no hay problema. No guardo rencor alguno con el partido ni con sus valores. ¿Ok? Me formé en la democracia cristiana y siento que ha cumplido un rol clave en Chile y sobre todo en lo que definió las pasiones de mi generación. La recuperación de la democracia. Así dejo la militancia, pero no abandono mi historia. Y te pregunto, ¿tú crees en la iglesia? Sí. Como demócrata y cristiano. Soy católico, pero no voy a convertir eventualmente mi fe religiosa en una especie de pecha por tratar de meterse por la garganta a los chilenos eventualmente. Yo en eso quiero apostar a una mayoría liberal, cultural que hay en el país. En eso no tengo dos opiniones en ese punto. Y yo creo en una especie de fe religiosa en base al testimonio y no en base a llegar a usar la ley para llegar a imponerla a los demás como se debe vivir. Es que te lo pregunto porque la democracia cristiana siempre ha sido en cierta parte conservadora con muchos temas. Sí, claro. Sobre todo con el tema de los homosexuales. Sí, claro. Y claro, aquí dice que tú sigas con los mismos valores y no vas a desconocer tu historia, pero propone en uno de tus programas la adopción de hijos entre parejas hétero y homosexuales. Más el matrimonio igualitario, más una ley de identidad de género, más una ley que prohíba y castigue la incitación al odio. Sí, la agenda completa. Y la ley de vida en pareja. Y es más, voy a garantizar que en un gobierno mío la ley de matrimonio igualitario alcance su tramitación total, votese a favor o en concha dentro del periodo de cuatro años. Pero eso no sería contradictorio por lo que te dije anteriormente. No, yo no creo en una fe religiosa en base a tratar de meter a los demás por la garganta lo que uno piensa. Creo en el testimonio. Yo no estoy diciendo que efectivamente los demás no vean su fe religiosa, solamente simplemente la hagan a través del ejemplo. No pretendan llegar y usar la ley como una especie de poto sucio, una especie de carta sorpresa, por así decirlo, para llegar y evitar lo que no se logra en el colegio, no se logra en la familia, no se logra eventualmente la formación de cada uno de nosotros. Al contrario, yo en esta materia no tengo dos opiniones, no la he tenido nunca. Yo tuve una discusión con Adolfo Saldívar cuando se discutió el caso de la jueza Tala, efectivamente. Y yo estaba fuera de Chile en ese momento porque me llama muy en un molesto por un artículo que yo publiqué defendiéndola en la tercera. Se me dice, tú no estás en la posición partidaria. Entonces le dije, ah, qué interesante, ¿y cuál es la posición partidaria? Lo que te va a pasar a ti, Adolfo, es lo mismo que le pasa al Partido Conservador Inglés. Cuando les empiecen a descubrir, todos los parlamentarios homosexuales se van a descubrir que va a convertirse en el partido del más homofóbico al que va a tener que hacer más esfuerzo por demostrar que no lo es. Y yo no creo que el tema de las minorías sexuales sea un tema de derecha izquierda en Chile. Yo al revés, creo que es cruzado. Entonces creo que es perfectamente posible que haya un homosexual conservador en Chile, me parece legítimo además. Y creo que es un error haber convertido esta disputa, Carlos Larraín y una cantidad de personas lo han convertido en una lucha religiosa, que hace que en la práctica esas minorías sexuales tengan que llegar a un espectro del país para llegar y satisfacer una cosa de identidad básica. ¿Y en ese sentido Claudio Orrego lo está haciendo bien o mal? Mal, porque en el fondo yo creo que la ADC y no solamente la ADC, muchos en Chile eventualmente no han entendido el país que hemos ayudado a generar. Logramos entender la transición y cómo salirnos del gobierno militar, pero no entendimos el país que nosotros mismos alimentamos. Este es un país en donde vienen los temas de diversidad, la diversidad sexual, regional, étnica, religiosa, la inmigrante en Chile, como nunca antes habíamos tenido en Chile en el pasado. Y eso tiene que llegar, yo quiero que el nema de mi campaña sea el Chile como tú lo quieras. Quiere decir que cada uno le ponga el rostro y las características para que uno se pueda sentir que su identidad contribuye a una especie de algo común en el país. Eso es posible dependiendo del liderazgo que quieras atribuirle. ¿Sabes lo que leí un día en Twitter sobre esa misma frase que tienes tú que Tomás Jocelyn Holt es flojo? Porque quiere que el pueblo le haga el programa. Ah, bueno, qué bueno. Ojalá que esa es la forma distinta de concebir una cultura súper autoritaria. Que todos busquen efectivamente la respuesta en el tipo que va a estar arriba. Chile tiene una cultura autoritaria, pero no le tengo miedo a un país... Mira lo que está pasando en Quellón. Mira lo que está pasando en Aysén. Mira en Magallanes, Calama, en todas ciudades que he estado. Mira lo que está pasando en Dirkuna. Eso igual puede confundir a la gente en que el pueblo haga el programa porque qué pasa si el pueblo a lo mejor quiere algo que realmente es descabellado. El presidente en este caso tú lo vas a aceptar. Yo sigo súper crítico respecto de la propuesta sobre asamblea construyente. He llegado y criticado a estas volteretas. O sea, yo no juego a tratar de llegar a agradarle eventualmente a los demás. No estoy jugando la carta simpática. Estoy jugando una carta que creo que la etapa que viene para adelante es súper difícil. O sea, es que armar un programa o un gobierno pero con ideas que lógicamente lleguen a todos a un... Yo me puesto tres cosas. Superar el pasado, ser capaz de asumir el malestar para llegar y establecer un nuevo numbral para la democracia chilena y tercero, convencer a una generación de menos de 35 años que tiene la llave para una nueva agenda del país. Esas son las tres cosas que estoy proponiendo. Los temas son los mismos. Vamos a hablar sobre reforma educacional, reforma tributaria, diversidad, vamos a hablar de una reforma política. Pero lo más importante es con qué mirada lo va a hacer. Yo lo que estoy tratando de plantear en esta materia es que esta elección no se va a definir por dos cosas. No se va a definir ni por elenco ni por programa porque todos los demás van a tender a converger en las propuestas programáticas. Va a depender más de convicción y testimonio de quién le crean de que va a estar dispuesto a hacer lo que está diciendo. Y yo, la única forma que se me ha ocurrido para llegar y proyectar esa convicción y testimonio es salirme de donde estoy y demostrarme vulnerable. Todo lo que algunos pueden creer que son todas mis debilidades a mí me van a ver son mis fortalezas para llegar y justamente a hacer lo que estoy haciendo acá porque no estoy atado a esos problemas, por así decirlo. Y conozco, no vengo de afuera, conozco las taras que tiene efectivamente y el deterioro que tiene el mundo político del cual yo me salí. Entonces, creo que eso te ayuda a que los tipos digan este tipo no tiene doble agenda, puede llegar y hacerlo y en realidad es algo más refrescante de lo que viene para adelante. Nosotros no solamente hacemos preguntas, no solo las hago yo, también las hacen alumnos de la universidad, pero quisiera hacer una acotación sobre superar el pasado. Yo creo que los jóvenes no estamos con el pasado. No estamos. Nosotros vivimos el presente, yo creo que las generaciones más antiguas son las que se quedaron por ahí. Hay preguntas de los alumnos pongamos atención a esto porque la Universidad del Pacífico le pregunta a Tomás Jocelyn Holt. Bueno, candidato, le quería preguntar por qué no lo conozco. No, ningún esfuerzo para ir a usted, pero veo tele, estoy en internet, ocupo varios medios y nunca lo he visto. Él fue definitivamente al choque. ¿Por qué no lo conoce la gente, o en este caso el joven Tomás? Porque tú tienes en este instante un esfuerzo de los medios principales porque simplemente tengan la sensación de que las dos alianzas copan el 100% de las demandas del país. Eso es una especie de imagen falsa que se te quiere llegar y vender. Pero no te preocupes, esto va a ir cambiando de a poco eventualmente. No tengo miedo, hoy día todo el mundo está hablando de Alfredo Sferf, por así decirlo, en parte porque se viste con curtas de Nepal eventualmente. Entonces, eso te va a ayudar efectivamente a llegar y decir quién es, en qué momento. Es como el malo de Kiltro. ¿Ah? Es como el malo de Kiltro. No, me cae bien, yo tengo buena opinión. No, 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 pero se parece al personaje de la película Kiltro. Gandalf. Tal vez, efectivamente, pero lo que quiero tratar de, a mí me cae bien, yo no lo tengo mal. No, no, si nosotros estamos siendo un juicio. Pero quiero tratar de jugar un poco la ironía también. Pero lo que me pasa a la inversa es de que no nos perdamos. Es cierto lo que está diciendo él. Y eso es también la gran oportunidad que hay. Si yo tuviera, yo fuera ministro de Hacienda, yo fuera Andrés Velasco y tengo los niveles de aprobación que efectivamente tengo yo, o tiene él 3%, tiene un techo. Te fijas el punto porque no va a poder crecer. Tiene el 80% del país que lo conoce y no va a poder llegar y crecer. En el caso mío es distinto. Y como yo estoy convencido que hoy día hay dos tercios de los chilenos que no tienen opción presidencial, que es el doble del histórico a esta fecha, en cualquier otra fecha normal sería la mitad. Bueno, lo que te está pasando en este momento es muy simple de que en la práctica van a haber momentos que tal vez a la quemada de la elección se te puede cambiar el resultado de la elección. Yo tengo fe en eso. No tengo ningún dudazo de ese punto. Hablas de la polarización de que los medios de comunicación mantienen en este caso la concertación y la alianza como las candidaturas que más aparecen en televisión, esta polarización política, etcétera, etcétera. ¿A qué es eso? ¿Alguna mano negra dentro de los partidos políticos que están con los videos, con los canales de televisión, con las rabios, con los diarios? Las élites chilenas se reproducen. Así que las mismas lecturas que hay en las dos alianzas hoy día están en los equipos editoriales de los principales medios. Pero lo bueno de esto es que regálale el 100% de la tribuna. Se caen solos. Goldberg no se cayó por su adversario, se cayó solo. Yo lo que quiero decir es que en esta vuelta ese mismo esquema les desfavorece, no prenden. Hoy día hay una ficha de Alamán que dice votar para ganar. ¿Qué me sirve eso? La pregunta es ¿ganar para qué? No es votar para ganar. ¿Quién va a llegar y efectivamente convocar y votar para ganar? ¿De qué te sirve una franja que la están transmitiendo por redes de Bachelet que habla acerca de ella, de cómo ella vuelve a su país para llegar y luchar por la justicia social? ¿O que Goldberg nos dijera a nosotros soy de clase media? ¿Hasta cuándo las campañas de atributo de los candidatos? A mí lo que me interesa hacer es hablar de los rostros del país y ver cómo eso se convierte en una gran oportunidad para el futuro del país. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el resto del país y ese es un ejercicio que por razones que no logro entender o sí tal vez las entiendo pero entiendo cuál es el deterioro que está detrás, no logran captar estas personas. Yo algo no logré captar.